Finalmente, Ricardo Iorio no cantará el himno antes del partido de Argentina y Bolivia. Así lo decidió la organización del encuentro, partido que era válido por las eliminatorias sudamericanas entre el equipo nacional y el del altiplano, iba a tener las estrofas de la canción Patria en la voz del ex líder de B8, Hermética y Alma Fuerte, actualmente con un proyecto solista. Cada vez que Iorio declara o realiza alguna aparición pública, genera una catarata de opiniones a favor y en contra. En esta oportunidad y sobre todo por la influencia de las redes sociales, se llegó a la decisión por parte de la Asociación del Fútbol Argentino de bajar el show, la presentación del cantante, previo al partido se iba a encargar, por supuesto, de cantar el himno nacional. Esto no pasará, lo que decíamos anteriormente. Opiniones encontradas hicieron tomar esta decisión a quienes organizan el espectáculo previo al partido. Vale decir que habrá varios shows musicales en el marco de este partido para festejar la obtención de la Copa América. No es un dato menor, el público también volverá a las canchas, puntualmente el Monumental, donde se jugará el encuentro por las eliminatorias para Qatar 2022. Eso sí, de entrada, algo cara. ¡Silencio, muchachos, por los que no están!